Cato, contame un poco cómo comenzaste en este mundo del arte, la televisión, el teatro. Hablamos un poco detrás de cámara, pero quiero que la gente se entere también un poco de eso. Jugando un poco con mamá, mi madre es actriz y profesora de teatro. Cuando yo era chico, medio que la seguía por toda la casa mientras ella iba haciendo los quehaceres y yo iba con el libreto, tirándole letras mientras ella iba ensayando, aprendiéndose la letra. Y mi viejo, que fue un gran periodista en Mendoza, me llevaba a la redacción los domingos, yo lo acompañaba. Y también las viejas máquinas de escribir que vos ni conociste, vos se respira. Pero más grandotas así. Y ahí aprendí a escribir también y él me iba enseñando, mirá, se pregunta así, se investiga de esta manera. El oficio, nunca la facultad, pero siempre tuve el oficio del teatro, el oficio del periodismo y tuve tres años con el más grande en cuanto a lo que es la televisión, que fue con Juan Alberto Badía. Mejor facultad que esa, no pude haber tenido en mi vida, no hay que laburar tres años con él. Así que empecé así jugando, me empezó a gustar, después bueno, mímica en la calle, me empezaron a llegar los trabajos, me empezó a gustar cada vez. Lo tomé como una profesión, dije yo quiero vivir de esto, hace hambre. ¿Cómo? Mucho, me choqué muchísimas veces. Y también te alimentó bastante eso. Claro, por ahí la gente, los amigos que te quieren, que te cuidan, dicen que buen éxito con tal cosa y yo siempre digo gracias, pero por dentro me acuerdo que tuve 99 fracasos antes, ¿no? Antes de una cosa buena tuve 99 golpes. Claro. Y eso está bueno, no olvidarse de dónde viene. Así es, muchísimas gracias por estas palabras. Cato, ¿sabés un poco de manualidades, así como cambiando de tema? No. ¿No? Soy un desastre, pero mal así. Art Attack, cero. Art Attack. Mis hijos cuando eran chicos me pedían, hagamos esto, hagamos este perrito, hagamos un perrito y me salía un inodoro, cualquier cosa. No, no, un desastre, no, de verdad que malo, malo para esas cosas. Bueno, ahora quizás en esta nota aprendes un poquito. Vamos a estar acompañando a la Municipalidad de Yerbabuena y a unos emprendedores, a artesanos que están emprendiendo, ¿no? En esta tarea, así que vamos a ver un poco de tejedores, juguetitos de madera, un poco de todo. ¿Todo en una feria? Todo en una feria. Me vuelvo loco, que me vuelvo loco. Lo veamos. Mi nombre es Elda Roja y soy emprendedora de San Javier. Mi taller, mi trabajo consiste en hacer pantallas en caña, lienzo, arpillera, bordado en fieltro, trabajar con semillas, hacer tejidos en telar, dos agujas, crochet, tallado en madera también. Hacemos saber que también San Javier tiene sus emprendedores y somos un grupo, digamos, de tejido, hacemos, por ejemplo, yo hago, aparte, pintura de tela y nos juntamos siempre, siempre a, nos juntamos en el siglo de San Javier a hacer nuestros trabajos, a por reuniones. Quería comentarle que estamos acá hoy en la Municipalidad de Yerbabuena, donde se está realizando una feria de artesanos, donde fuimos invitados a participar en nuestro proyecto de panadería, estamos acá vendiendo nuestros productos del día, invitamos a toda la comunidad a que se acerquen y puedan poder apreciar nuestros productos. Nuestros productos de panadería son panadería, tenemos masa fina, tenemos magdalena, tartas de distintos sabores, pastafrolas, bomboncitos y también, este, por ahí en algunas ocasiones preparamos servicios de mesas dulces para cumpleaños o entrega de comida para, para fiestas, por encargo. Esa es nuestra especialidad. Bueno, yo hago juguetes en madera y empecé en base a un amigo que me enseñó a hacer algunos juguetes, bueno, y bueno, este, este fue mi primer juguete que yo empecé a armar. Bueno, y ahí empecé, empecé a ir a ferias y me empecé a gustar, empecé a empapar con el tema de las ferias. Mi emprendimiento se llama Lemus Juguetes en Madera. Tengo los pajaritos carpinteros, los que estoy mostrando. Después tengo unos acróbatas de manivela. Estos son de pulso, estos son para hacerlo con la mano. Bueno, el hecho que hagan ferias así, al menos era buena y de desarrollo social me empecé a ser muy, muy bueno. No, 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 no. Más obras, más servicios, mejor calidad de vida. En Yerba Buena, trabajamos fuertemente en la inclusión de personas con capacidades especiales. Por eso, somos el primer municipio en conformar una comisión interdisciplinaria para lograr la integración laboral, social y educativa. Seguimos comprometidos. Intendente Daniel Toledo. Y así vamos llegando al final de este programa. Cato, lo pasamos muy bien. Gracias por haber venido. He aprendido mucho de él. No, ¿qué vas a aprender? Yo también aprendo, de verdad les digo. Yo intento a los chicos nuevos, a los más jóvenes, por ahí, volcar la experiencia, pero justo que yo aprendo de todo. Y está bueno. El camino este se hace así, aprendiendo. Claro. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, y antes de que termine el programa, nosotros les contamos nuestro look del día. Sí. Así que mostramos. Yo me puse un mono ideal para fiestas, casamientos, eventos grandes que tengamos. El mono que se puso y el mono al lado. Claro, con mi monito. Ahí está. Y es de Juanita P. Y los zapatos que no pueden faltar y son de monísima. Y aprovechen todas las mujeres porque tienen el 20% de descuento con Club La Gaceta. También aprovecho para saludar y darle las gracias a Zen por peinarme y al camarín por maquillarme y hacerme las manos muy lindas. Y el luquete de Cato. Mi peinado es bajo la lluvia y el viento, pero la camisita, mirá lo que es detrás. Es una cosa de loco con unos detalles ahí en bordón, me imagino. Soy altánico, así que para mí es bordón. Si le pegué, le pegué. Si no, lo lamento por todos ustedes, pero me encantó. Muy lindo, ¿no? Me encantó. La camisa. Sí, por supuesto, la camisa. Ah, entonces, claro. Estamos hablando también todos los loros. Y así llegamos al final de este programa y aprovechamos para invitarlos a todos ustedes para que visiten y vayan al Teatro Alverde a verlo a Leandro Robbins. Leandro Robbins, sí, 24, ¿no? Sí, un show diferente este sábado 24. Mañana. Mañana, mañana. Ah, entonces hay que ir. Agendado, ¿no? Bien ahí. Muy bien. Bueno, y así llegamos al final. Les agradecemos a todos por habernos visto y nos volvemos a encontrar el viernes próximo a las 15 horas por Canal 12 de CCC. Y si se quedaron con ganas de vernos, nos pueden encontrar en Facebook y en nuestra página que es www.icontenidos.com. Buen fin de Cato. Buen fin de para vos. Metele que son pastel. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!